Desobediencia civil tributaria por Alfredo Sarmiento Narváez Henry David Thurau en 1846 fue detenido por las autoridades de su país, Estados Unidos, en razón de su negativo a pagar impuestos a un estado empeñado en invadir a un país vecino, México, y en mantener la institución de la esclavitud. No puso resistencia alguna cuando fue conducido a la cárcel, era un valiente pacifista. Las autoridades no tuvieron otro camino que liberarlo. Esa acción suya fue un evento seminal que después quedaría consagrado en su escrito la desobediencia civil, texto que generó transformaciones espirituales y políticas de gran calado en el siglo XX. La obediencia inteligente y consciente a la legítima autoridad es virtud plausible. El servilismo acrítico al poder arbitrario es vicio deslenable. Cuando la legitimidad de una autoridad se espuma, procede el derecho a la desobediencia civil por parte del ciudadano en particular y de las organizaciones civiles en general. Dos condiciones son ineludibles para que podamos hablar de desobediencia civil auténtica y no confundirlas con guachapitas, cobardes y estridentes. Primero, ha de ser un acto que tiene un rostro responsable, no es anónimo, no es clandestino quien lo ejerce, asume responsabilidades y consecuencias. Y segundo, ese acto es pacífico, no es vandálico, no afecta a bienes privados ni bienes públicos y mucho menos afecta a la vida y derechos fundamentales de terceros. Cuando se restablezcan las condiciones de legitimidad, se restablecen las prácticas de obediencia inteligente y consciente con el fin de seguir avanzando los propósitos concernidos al bien común. Si las personas naturales o jurídicas o las entidades territoriales perciben que sus derechos y sus autonomías no están siendo garantizadas y honradas por parte de las autoridades competentes cuando se sienten perseguidas y que no se les reconoce la presunción de inocencia y debidos procesos. Cuando perciben amenazas reputacionales en razón de acciones arbitrarias y precipitadas por parte de instancias del poder estatal, es entendible que aflore un impulso y deseo de desobediencia civil, y que se pueda llegar a considerar la resistencia tributaria como camino de acción posible, pro tempore, mientras se restablecen condiciones de legitimidad necesarias para la convivencia. No sé qué secreta pulsión me lleva a escribir en estos días de cabañuelas y año nuevo sobre este tema descriptivo como es el de la desobediencia civil tributaria, pero saber que el sencillo gesto de Raúl y su breve y impuicioso escrito de la desobediencia civil, y esperó a líderes que supieran sintetizar vocación espiritual y política como Torstoy, Gandhi y Martin Luther King, me conmueve hasta las entrañas y me rescata del repudio y sentimiento de impotencia que generan los acontecimientos locales y mundiales en estos días que corren. Ser colombiano también en 2024 es un acto de fe. Y fe no es creer en lo que no se ve, sino crear lo que no se ve.